Los signos del Zodiaco Maya y la Salud Al comienzo de la primavera, la recomposición de luz y temperatura plantea un florecimiento y reverdecimiento en la vida. De ahí que desde tiempos antiguos se siente el rejuvenecimiento y los seres humanos acudan en la naturaleza, al sol y a los sitios de energía para sintonizarse con el restablecimiento y la salud. La visión de bienestar y sanación para la cultura maya se sustentaba entonces y aún ahora en una profunda observación de la naturaleza. Al contemplar al ser humano como parte del todo, reconocieron sus diversas manifestaciones y así lo dejaron plasmado en todas sus expresiones artísticas que son naturales. Es decir, siempre se puede apreciar al cuerpo humano en su forma con delicadeza y precisión. Los jmenes, hombres de conocimiento, sabiduría y poder, eran los encargados de restablecer el equilibrio y la salud en su gente. Don Jacinto Sab, uno de ellos, solía dividir el cuerpo en tres partes. El cuerpo de tierra, llamado lum, el pishan, es el espíritu y llamaba ol inkushtal, energía por la que vivimos. Las enfermedades comunes del lum, que son las que se atienden, se debían a distintas causas y él pensaba en el viento como la principal. De acuerdo a la medicina tradicional maya, el cuerpo, el lum, se enferma por el frío, tzigukuch, o el calor, chococuch, en tanto que el pishan se enferma por las emociones. Un cambio en la temperatura puede darse por la forma de dormir, ajkamul, o por levantarse al baño en la madrugada. Al calor excesivo se le combate creando frío y al frío dando calor, y es el cuerpo quien lo genera. Por ejemplo, si hay mucho calor, se debe tomar algo caliente, lo que hace que el cuerpo genere frío. Pero si tomamos algo muy frío, entonces podemos enfermarnos por exceso de calor que genera el lum. El principal enemigo del pishan es la melancolía, que nosotros llamamos depresión. Se detecta cuando no tenemos ganas de nada o estamos hundidos en el pasado. Para atacar la melancolía, es necesario ponerse en el presente y activar al cuerpo, hacer lo que se tiene que hacer ahora. Desde el punto de vista astrológico, se puede adecuar esta visión a cada signo del zodíaco, por lo que hemos organizado las diferentes características de cada signo en los tres niveles que para ellos formaban un ser humano completo. Ol, vitalidad, pishan, actitud, y lum, para el cuerpo físico. En el signo del mono, recuerda que para activarte, necesitas recibir apapacho y moverte, mover todo tu cuerpo, a la vez que ser consciente de lo que transmites y de así lograr buena actitud. Cuida sobre todo tu garganta, tu columna vertebral, las articulaciones y tus extremidades. El signo del gavilán, tendrán necesariamente que acudir a lugares altos, como si volara, y tener una vista panorámica. Su actitud positiva es ofrender comprensión y visión a los demás. Debe de cuidar su vista, sus ojos, y hacer ejercicios de contacto corporal, porque si no, se queda solo en la mente. El signo del jaguar, necesita conservar su vitalidad, alternando periodos de descanso con periodos de movimiento, que utilice su fuerza. Su actitud positiva es utilizar su fuerza interna para moverse y no quedarse detenido. En cambio, debe cuidar su cuerpo, entrenando su sistema óseo y muscular. El signo del perro, debe conservar su vitalidad pasando tiempo y festejando con sus seres queridos. Su actitud debe de ser de lealtad y protección, no de fiesta permanente. Y los cuidados del lume deben ser la piel, sobre todo lubricándola y tomando el agua necesaria. Para el signo de la serpiente, la vitalidad depende de que se mueva sutilmente, no que se quede estático. Su mejor actitud es ofrecer el conocimiento que posee de manera innata de los siglos de la vida a los demás y que le ayuden a renovar sus actitudes. Su cuidado en el cuerpo, en el lume, es hacer ejercicios de contacto y exploratorios, de disfrute y hasta sensuales. El conejo alienta su vitalidad con actividades creativas y fertilizadoras. Para mantener una actitud positiva, sabe lo que es bueno para sí mismo y para los demás y debe compartirlo. En cambio, para cuidar su cuerpo, desde luego que tiene que prestar atención a sus dientes y a su digestión. La tortuga, para mantener su vitalidad, debe también alternar entre actividades entre el agua y la tierra, es decir, actividades cotidianas y actividades que le llenen el espíritu. Su mejor actitud es equilibrar entre la paciencia y un estado de alerta. No puede quedarse siempre alertargado o siempre en estado de rapidez. Para cuidar su cuerpo, debe tener, prestar atención a su cuello, su tronco y su espalda. SOTS, el murciélago, debe alentar su vitalidad dando paseos a lugares lejanos de preferencia con toda su familia, no importa que sean muchos. La actitud que debe de conservar es ofrecer, como el murciélago que se cuelga al revés, un punto de vista diferente y debe de cuidar, sobre todo en su cuerpo, el sistema auditivo y debe prestar atención a los obstáculos. El alacrán, para conservar su vitalidad, debe permitirse momentos de relajación, ya que puede quedarse en momentos de tensión permanente. Su actitud positiva es conectar el juicio al corazón, servir sin perder o dar la vida. Y también debe cuidar su sistema nervioso y sobre todo su sistema digestivo. ¿Qué? El venado debe moverse con agilidad y de partir siempre con los demás. El moverse es importante porque así cuidará su peso corporal y sus extremidades inferiores. La actitud positiva es compartir plácidamente con los demás, incluso llegarles a enseñar lo que sabe. Finalmente, la lechuza debe permitirse observar con calma todo lo que percibe y también lo que escucha. Su actitud es actuar con seriedad libre de resentimiento y deseos de venganza. Los cuidados que debe tener van sobre el cuello, el sistema óptico y el auditivo. Kutz, el pavo, debe sostener su vitalidad con actividades donde pueda y deba mostrarse. Su mejor actitud es dar seguridad y confianza a los demás. Este es su regalo. Debe cuidar en su cuerpo todo lo que le signifique apoyo estético y lo embellezca. La iguana, para conservar su vitalidad, debe exponerse a la luz y al calor, no solamente físico, sino también emocional, es decir, estar, compartir con los demás. Su mejor actitud es compartir su sabiduría y debe de cuidar sobre todo su sistema digestivo y nervioso. En este 2012, acudiremos a los sitios arqueológicos, precisamente a eso, a reconectarnos con lo que alivie nuestro ol, el pichán y nuestro lume. Ahora saben que cada signo tiene su modo y sus propias necesidades. Compartan con nosotros cómo les va. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!